En un sitio ideal, aun por encontrar, no hay necesidad de al mundo enfrentar. Quiero un mundo en que no haya nadie más, tal vez yo no tenga el valor más dentro de mi corazón. Yo sé, nos guiará el amor, todo sitio es mi hogar, si siempre estamos juntos. Al fin, brillará el sol, y yo te amaré, pues hoy te encontré. No sé, nos guiará el amor. Yo sentí temor, mas hoy comprendí. No es malo el amor, y nunca tiene fin. Brilla en tu mirada, un mundo feliz. Y si comprendieran los demás, la dicha que tu amor me da, sabrán. Nos guiará el amor, todo sitio es nuestro hogar. Estando siempre juntos, al fin, brillará el sol. Pues hoy te encontré, y yo te amaré. Dios guiará el amor, sé que Él nos guiará el amor. ¡Gracias!